Música Hola muy buenas chicos aquí estoy yo MrNawel19 y soy un puto subnormal ¿Por qué? Esta vez ¿Por qué? Ya sabemos que lo soy pero esta vez ¿Por qué? Resulta que he estado grabando cerca de media hora sin tener el micrófono activado Lo acabo de ver ahora básicamente y me he cagado en la puta porque había enseñado un montón de cosas Y había hecho ya alguna que otra cosilla y entonces me ha tocado un poquillo la moral Por ejemplo había explicado, lo voy a volver a explicar básicamente porque vamos, porque ya que lo había hecho pues lo voy a volver a hacer ¿No? Vale, me dijeron que en los comentarios del video pasado cuando maté al dragón que quitara el huevo Que me miraran algún tutorial incluso y yo he dicho no, ya lo explico yo si hace falta y ya está Y ya está porque el huevo lo he quitado y me ponen en los comentarios que quitar el huevo Y digo bueno pues que vean que quito el huevo pero ya que lo quito de otra plataforma pues nada lo vuelvo a quitar aquí para que lo vean El huevo hay varias maneras de quitarlo y la más simple para mi es la siguiente que es darle clic derecho al huevo El huevo se teletransportará a alguna parte aleatoria, por ejemplo aquí, pero aquí no la quiero yo porque esto es terreno construido Vale, a ver ¿Dónde está el huevete? ¿El huevete? ¿Dónde está el huevete? Aquí está el huevete Vale, muy bien, por ejemplo imaginaos que esto es el end ¿Vale? Y el huevo se teletransporta a una parte así del end Y lo que tenemos que hacer para conseguir el huevo es picar por debajo un par de bloquecitos Y este bloque de aquí y ponerle una antorcha simplemente, una antorcha y picar el bloque de abajo Como tiene gravedad pues caerá y ya está, y el huevo lo tendremos Se hará un ítem y ya tendremos el huevo aquí en el inventario y ya está, poquito más Claro porque hay gente que dice tienes que llevar un pistón y que no sé qué, no sé cuántos y... Y eso, eso es, la verdad que eso es un gasto tonto por así decirlo, no sé Con llevar una antorcha ya te vale básicamente porque total lo que tienes que hacer es eso Y por ejemplo aquí hay una cosita que quería enseñar que yo hice el otro día Y es el generador este de obsidiana que funciona así Que había dejado ya preparado cuatro polvetes, cuatro polvetes para enseñarlo Y aquí ya tenemos el generador de obsidiana que la pillamos ahora en un momentito La guardamos en el baúl para que veáis también como tengo los baúles ya de llenos y tal y cual Y nada, por cierto lo que vais a ver ahora en los baúles no es todo lo que tengo Porque no sé si acordáis de la mina que tengo yo por ahí detrás, pues ahí tengo también un montón, un montón de materiales Mira ya tengo 55 de obsidiana con la tontería de ir picando ahí con esto Y nada, aquí por ejemplo me encanta esta caña de pescar con atracción 2 y suerte de merdos Que me saqué unos pescadillos normales, que aquí están los pescadillos estos normales Me saqué a Nemo y Salmón, vale Y aquí esto es lo que tengo que enseñar que a lo mejor lo hago en ese capítulo, no lo sé Que esto es la trampa de, esto es para hacer la trampa de Endermans Y nada, y estos son todos los materiales, pero necesito más cuerda Bastante más cuerda, así que como no he encontrado ningún spawn de arañas Saldré varias noches a cazar arañitas con la espada esta de botín Botín, aguas y rompibilidad Y nada, saldré unas cuantas noches a cazar arañitas y todo esto Y ya está, vamos, que no puedo hacer otra cosa Nada, aquí he conseguido bastante carbón Como ya podéis ver, un montón de cositas Y aquí ya tengo los diamantes y tal y cual, las cosas de siempre, ¿no? Aquí que tengo, no sé, algo que puedo enseñar Ah, por cierto, claro, lo estáis viendo ya que me hice un par de Ender Chest Y aquí tengo toda la armadura OP que tengo y las cositas OP No, esto no es OP, pero bueno Fortuna 3, sí, bueno, fortuna, vamos Y aquí, y el arquito con flechitas y tal cual Hace un rato estuve en el Ender Ah, sí, tengo, mira, aquí tengo un montón de cuerdecita Y no me he dado cuenta No sé ni dónde la he sacado, la verdad, pero bueno Y por aquí, claro, porque es que tengo tantos cofres y tantas mierdas Que están sin ordenar, básicamente Que es normal, que me lío, porque es que busco las cosillas y no las encuentro Vale, aquí no tengo nada Y nada, a ver, qué cositas que enseñar Una locura que quiero hacer Que creo que esto no se ha visto en ningún survival Bueno, por cierto, he marcado los Spawn Chunks ya Y son las cuatro esquinas de los Spawn Chunks Si no sabes cómo se marcan los Spawn Chunks Pues yo les enseño Aquí he marcado primero Te tienes que suicidar muchas, muchas veces, ¿vale? Intenta dejar todas tus cosas en cofres y tal y cual Y aquí he marcado los Chunks que nunca se descargan Bueno, estos son los Chunks que manejan Que me manejan a mí, vamos Que yo reaparezco en este Chunk Si me suicido, yo apareceré aquí dentro En este borde o aquí dentro Supongo que esto lo debería haber marcado así Todo por este lado Todo por este lado en vez de este Pero bueno, ya fue un pequeño error que tuve Como he podido reaparecer siempre Como he reaparecido siempre aquí Significa que aquí es la zona de Spawn EO Y aquí ya no Entonces debería haber delimitado todo esto Así en vez de aquí No sé si me he explicado yo, espero que sí Que se me ha entendido bien que lo llevo, vamos Y nada, he picado todo esto Y veis que todo esto está a una altura, la verdad que Bajita, ¿no? Más o menos Y nada, pienso hacer lo mismo Con todos los Spawn Chunks Pero antes de hacer semejante locura Semejante salvajada Voy a conseguir unas cuantas cabecitas de esqueletos De los Wither Skeletons Voy a matar al Wither primero Y voy a hacerme un Beacon Una vez tenga el Beacon Me lo montaré al máximo nivel A las máximas pirámides Esta, no sé cómo se dice La pondré Heist Heist 2 Y empezaría a picar todo esto Vamos, porque Si tengo que picar esto A esta velocidad Mirad Si tengo que picar esto a esta velocidad Aunque sea una eficiencia 5 Se tarda un poco, ¿vale? Se tardará muchísimo, muchísimo, muchísimo Y no quiero tardar tanto Así que lo que voy a hacer va a ser Con el Heist 2 Con el Heist 2 Que es instaminado Es como esto Cuando tienes eficiencia 5 y Heist 2 En el pico Pues miras la cobblestone a esa velocidad Como si fuese la tierra, ¿vale? Por eso estoy esperando a tener así El Beacon con el pico y tal y cual Vamos, para ahorrarme tiempo básicamente Así que de momento este proyecto Lo dejo aparcado De momento así Entre comillas Y nada Así estará el proyectito este En obras Y nada Que enseñar Que tengo No, no, no lo tengo en el inventario Pero he estado En el End Bueno, en el End no En el Stronghold, perdón Y he traído A ver si está aquí No está aquí Me he traído todas estas librerías De las librerías que están allí He dejado unas cuantas más Porque no me iba bien en el inventario En aquel momento Porque tenía Todo este carbón que tenía por aquí No lo tenía en bloques Entonces Como no tenía maderita Ni nada Y tampoco había caído En coger la madera Que estaba a los alrededores Pues simplemente Me lo traje así Tal cual a pelo Y nada más Llevaba el Ender Chess encima Pero tampoco caí Porque como estaba yo Empanado con la música Y tal y cual Y bueno No me lo traje En fin Esto yo creo que Esto yo creo que ya lo enseñé La pala de Cuanto que es No sé Os he enseñado esto 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 Y creo que ya ahora Me voy a Me voy a preparar Ya para Ir a hacer la trampa de La trampa de De Endermans Así que Hago un pequeño corte Y nos vemos en el End Hasta ahora Y hola chicos Bueno Aquí estamos otra vez Ya de vuelta en el End Como dije que estaría En En la parte anterior del video ¿No? Resulta que Tras ese corte Que hice ahí Pasaron cerca de dos días En los que Estuve recolectando Materiales En los que estuve Ocupado con varias cosas Que supongo que Lo habréis visto Algunos suscriptores No sé si todos Pero posiblemente La gran mayoría De suscriptores Lo habrá visto En el video anterior Que he tenido problemas Con Un chico Que no quiero ponerle Ningún cualificativo Porque sería De hijo de puta Para arriba Entonces Prefiero No decir nada Y nada Simplemente Ahora os tengo que enseñar Cositas que he hecho Por aquí Por el End Que La verdad Están bastante curiosas Pero Lo que yo quiero Enseñar básicamente Va a ser la trampa De Endermans Que estamos dispuestos A hacerla El día de hoy No sé yo Si vamos a conseguir Hacerla Acabarla El día de hoy Lo que os puedo enseñar Ahora mismo Son pequeñas cositas Que he estado haciendo Por ejemplo Aquí tengo el Ender Chest Con todas mis cosas He traído unas cuantas librerías Que tenía pendiente Por traer Y también Aquí son las cosas básicas Que lleva encima De la armadura de hierro Que es la que uso Para andar por casa Por así decirlo Para andar por el Spawnchunk Que antes tenía otra Que es esta de por aquí Que es la que solía usar Pero he visto que ya Estoy controlando un poquito más No es por ser creído En nada de eso Pero estoy controlando más En lo que es el PvP Y todo esto Entonces Prácticamente No me hacen daño ya Entonces Está muy bien En eso Vamos Y aquí ya he conseguido Dos Stacks Y algo de cuerda Que la trampa La que voy a hacer Es de cuerdas Y todo esto Entonces Pues vamos a ir para allí A enseñaros un poquito Cómo ha quedado toda esta zona Que lo he picado Con el eficiencia 5 Que tengo Con el primer amor Que Lo tengo por allí guardado Y nada Por ahí está La de esto La salida del End Y nada Chicos Hoy es día Sábado Y la verdad que Ayer fue día viernes Y Estoy ocupado Con los problemas Estos De De que me acusaban De que usaba bots Y tonterías varias Vamos Pero La verdad es que Tengo unos suscriptores Que la verdad Se lo merecen todo Porque Y más que O sea Me dieron un montón Un montón de apoyo El vídeo llegó A un montón de reproducciones En un segundo Y mucha gente La verdad que Apoyándome Y eso La verdad que Se valora Muchísimo 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 Y lo que Estamos haciendo Ahora es Colocar todas Las slabs Estas Uy Mierda Que tengo pendiente Colocarlas Porque quería Enseñaros Más o menos Como tengo el camino Que lo tengo Así A medio hacer He hecho un montón De slabs Con Andresite Granita Diorite Y todos Estos Minereles Bueno Minereles No Rocas nuevas Que han salido Ahora para estas versiones Y que directamente Se pueden hacer Slabs Y la verdad Que eso es Muy muy Ventajoso Porque te ahorras Un montón de carbón Que quiero decir Con eso Que Como es eso De que ahora Se puede hacer Slabs directamente Pues resulta Que si pones Antes Para hacer una Slabs De este tipo Que era lo que Tenías que hacer Era quemar piedra Y poner las tres En la mesa De crafteo Vale Resulta que Ahora si haces lo mismo Con diorite Andresite Y todos Estos minerales Piedras nuevas Que hay No hace falta Cocinarlas Ni mucho menos Simplemente Te las dan Directamente Ahí Ya este tipo De slabs Y la verdad Que eso Me gusta Mucho 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 Porque Básicamente Te ahorras Un montón De carbón Y de piedra Cocinada Y todo esto Entonces Me he quedado Súper poco Entonces Toda la piedra Cocinada Que he hecho Que yo pensaba Hacer Toda la piedra Cocinada Que ya había hecho Me había dejado Por ahí Pues La estoy empleando Para hacer Bloques chulos Y todas estas cositas Que ahora lo veré Unos bloques Estos Los ladrillos Estos que son De cuatro en cuatro Bueno pues Iré a pillar Unas poquitas más De slabs Y acabaremos Estos Y luego Iremos ya A donde Os quiero enseñar Ah por cierto Me he olvidado De la glowstone Y bueno Ya veis que aquí Necesitaba muchos materiales Para poder hacer esto Y bueno Ahora vamos a ir Ya directamente A hacer esto Y la verdad es que Antes he usado Un underpearl Y he quedado Así Al bordecito Y uff 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 Subir el underpearl Por aquí Y entonces Vamos a jugárnosla Y llega bien ¿No? Si Claro bueno Pero me hago daño Y eso Pero antes había caído Por ahí en medio Y uff Me había pegado Un susto Que la verdad que Madre mía Vale y aquí Ya nos hemos alejado Por si alguien Se lo pregunta Para la trampa esta Nos hemos alejado Dos stacks y medio Y un poquito más De dos stacks y medio De bloques De slabs ¿Vale? O sea que Por cada línea Hay más de dos stacks Y medio de slabs Un montón la verdad Y todo esto Ahora lo voy a emplear Así Voy a hacer una plataforma Un poquito grande No sé de cuánto Lo voy a hacer Pero Tengo que hacerla Bastante grandecilla Más o menos Así No sé muy bien Cuánto lo voy a hacer Así está bien ya ¿No? Luego lo mismo Para el otro lado Claro Lo que ahora le será El contorno Claro Y aquí no se pueden poner Antorchas Así que Está bien Porque no van a aparecer Endermans Que mucha gente No piensa en eso Y la verdad es que Es un dato que Deberían tenerlo en cuenta Porque es muy Pero que muy útil A la hora de hacer Estas trampitas ¿Cuántos bloques Me he movido? A ver Me he movido Desde esta esquina Me he movido Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez bloques Me he movido Vale Perfecto Me he movido Diez bloques Desde esta esquina Tendré que poner Empezar aquí Esta esquina A ver Estoy en este bloque Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y en el décimo mismo Hacíamos esto Ay que guay Hacer movimiento Está raro Que me gusta mucho a mi Un par más No así está bien ya Si Está aquí Y ahora esta otra Cerrando allí Tengo hambre Así que A ver si me dan las slabs A ver No No me dan No saltaré Prefiero usar esto Vale Y entonces Ahora tendré que traer Bloques para rellenar Todo esto Y Ahora nos vemos En cuanto termine De traer todos los bloques Bueno chicos He tenido que ir a casa Porque resulta Que aquí no tenía Bloques de Andresite Y orite Ni más slabs Ni nada de esto Así que He ido a casa Y he traído Un poquito de Andresite Y orite Y todo esto Y me acabo de hacer unas Unas cuantas slabs Para poder comenzar A hacer Acabar La superficie Esta Que creo que La voy a agrandar Un poquito más Ya que Luego tendré que poner Eh Como se dice Librerías Un montón de cositas Y varias A ver Me están hablando Por el móvil Así que mientras Voy corriendo Y todo esto Voy mirando Al móvil Ya que Puede ser importante Vale Es mi novia Dice que aún no ha comido Así que bueno Le pongo que vale Y nada Ya supongo que En la descripción Tenéis su canal Se llama Calypso Vlogs Así que Ya os pasaréis Si os da la gana Y si no Pues os pasaréis También Porque Porque si Porque si os gusto Yo Mi novia Os va a gustar Mucho más Los vídeos Que hace ella Así que Es obligatorio No mentira No es obligatorio Pasarse Pero Bueno chicos Esto lo estoy haciendo Porque Prefiero que lo veáis Antes que Que luego encontrarlo Todo hecho Y que me digáis Ah Has usado creativo Que no se que No se cuantos Para empezar En este mundo No está habilitado El creativo Ni mucho menos Está Mira Vamos a poner aquí No se puede De modo de 1 No se puede No tengo permiso Para ejecutar este comando Como debería ser yo Para ponerlo en creativo Abrir en LAN Y tal y cual Y luego Abrir en LAN Y luego sería ponerlo En Poner trucos O algo así Raro Que no me acuerdo muy bien Y entonces yo No lo he hecho Como ya podéis ver Porque esa opción Como que Se marca para siempre Queda De un color Un poquito más oscuro Si alguien lo sabe Y si alguien no Pues yo se lo digo Me he olvidado El pico Si Genial Bueno pues Ya retocar eso Entonces Y pues nada Por si hay gente Que no se fía Pues ahí tiene la prueba En vídeo De que No uso El creativo Ni nada de esto Lo siento si estoy Un poquito empanado Lo que pasa es que acabo de comer Y me vi un par de cervezas Así Bueno una cerveza Una cerveza no Digo un par de No una cerveza sola Pero lo que pasa es que Como era con la comida Y antes no había comido nada Pues Me han traído soñecito No vamos Lo normal supongo Pero aún así Quiero grabar esto Porque hace días Que no tenéis Un rival Y quiero dejarlo listo Quiero dejarlo en el canal Quiero dejar la trampa lista Y todo esto Para que lo podáis ver Y nada A ver A ver A ver A ver A ver Así 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 Titi 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 Oh yeah Oh yeah Me ni va Oh yeah Ni va Creo yo que Esto Claro la trampa Vendrá aquí Eh Estos dos Serán los que están En la trampa Vale Estos dos La trampa Irá de aquí A mierda Claro Irá de aquí A aquí Supongo Si Y aquí Si claro La zona donde Caerán los endermans Y los mataré Luego Esto tienes que dejar Un espacio Así Todo por alrededor Vamos Que esto Y esto lo tendré que quitar Y poner glowstone O algo así similar Toda esta zona Que está de mi limitada Así Es la zona que Estará la trampa Básicamente Y luego yo lo que haré Serán plataformas Para aquí Para este lado Para poner Claro la haré todo con slabs Y también la haré Al techo también con slabs Para que no aparezcan Endermans Ni nada Por el estilo Pero claro Yo creo que aquí Debería haber bajado un poquito Estamos a la altura 48 No sé De igual Como total no quiero Que la trampa sea Así La super hostia Y que me genere No sé cuántas enderperts Por hora Y tal y cual Yo paso de Todas esas cositas Así que Con que me vaya Bien Con que tarde poco En subir al nivel 30 O Tener enderperts Suficientes Pues a mi ya Ya me está bien ¿No? Mira total Ahora como me he alejado Un poquito de más Antes Ya me está bien Ahora Hasta la verdad Forma esta Y estaría como Un pelín más cerca De Al límite Por así decirlo ¿No? Y nada Esto lo ponemos así Que me queda a mi bien Claro que Como es que lo tengo que poner Y nada chicos Yo ahora traeré El cofre ese Que estaba por allí Lo traeré aquí Y me dejaré Todos los materiales Aquí ¿Vale? Como supongo ya veréis Un corte Y poquito más Vamos a traer Todos los materiales Y no vamos a ver Nada Hasta ahora Bueno chicos He tenido Bueno Estaba mirando un tutorial Y tal Y resulta que Necesito vines Y he cogido Unas pocas vines He gastado otra tijera Y esta Las tengo ahí A punto de gastarse Ya Bueno Y nada He conseguido Unas poquitas vines Que son lo que necesito Para Asar la señora trampa Y ahora vamos a volver A Lend Y nos vemos allí Simplemente quería informar De De esto que estaba haciendo Porque lo veo importante Así que Yo ahora voy Me meto Por aquí Tal y cual Las cositas de nada Y nos vemos otra vez Cuando estemos ya listos Para construir otra vez Y vale chicos Ya estamos otra vez De vuelta He tenido aquí Varias problemillas En el que He tenido que Trasladar la plataforma A otro sitio La plataforma completa La plataforma estaba allí Donde he dejado un pedacito Como para que se viera De referencia Y he tenido que tirar Un cubo de agua He ir poniendo bloques He cogido cobblestone Para poder poner Para poder hacer la bajadita He hecho escaleritas Y tal y cual He ido a por un poco De glowstone Y ya estamos aquí En la zona Donde será la trampa definitiva Y bueno chicos Lo que tenemos que hacer Ahora en la trampa Espero que esto también Ya de paso Sirva medio como tutorial Tenemos que subir 43 bloques A partir de este Vale Este es el primero que he puesto Este cuenta también Vale Donde van a morir los endermans Que es aquí Tenemos que poner 43 bloques Hacia arriba Vale Vamos a ver Vamos a poner Todos los bloques Que me los he cogido Justos para no equivocarme Así que vamos a subir Hasta arriba del todo En un segundito Yo por cierto Estoy mirando Otro tutorial O sea El tutorial A lo mejor Lo dejo en la descripción Depende de Como esto Si hay gente Que me pide El tutorial Ya directamente Pues Uff Que está aquí al lado Prácticamente Si alguien me pide El tutorial Pues Yo se los dejaré Voy a mirar A ver ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Es tirarse en un waterdrop ¿Será? ¿Será? ¿No será? El siguiente paso Es un waterdrop Que este lo pongo yo Así que Una, dos, tres Y ahora No Fail Tío Bueno No pasa nada Ya chicos Yo voy a seguir mirando El tutorial Voy a volver otra vez A esto Que no pasa nada Vamos Que Ay Me falta comida 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 Yo voy a seguir mirando El tutorial Y todo esto No me dejó No por aquí No Vale Será por comida ¿No? Será por comida Voy a cogerme Esto Simplemente Para poder llegar hasta allí Y nada más Bueno Voy a seguir mirando el tutorial Y nos vemos en el siguiente paso Eh No Bueno si Hasta ahora Bueno chicos Ya he cogido los bloques Y he cogido las cositas Que necesitaba Y ahora lo que tenemos que hacer El siguiente paso Es rodear Toda esta plataforma De los bloques Que nosotros queramos Yo voy a usar esta piedra Chula Vale La voy a usar así Y voy a poner todos estos bloques Así Vale De este modo Y tendré que poner así Todo el rato Tendré que rellenar Toda esta zona Todo este círculo Como círculo Bueno Óvalo al cuadrado Rectángulo Mejor dicho Ya está ¡Hala! Ya lo he hecho Y nada Tendremos que rellenar Todo esto Y creo que faltan Un bloque más Creo ¿No? Un bloque más Puede ser Sí Ya está bien así Perfecto Ahora son Otro Dos bloques así Que están habladas por uno De aparecerán los Endermans Y luego allá podemos cerrar Todo esto Perfecto ¡Bien! Y yo recomiendo Ir poniendo Lucecitas ¿Vale? Cada cierto tiempo Para que los Endermans No nos hagan spawn Por aquí ¿Vale? Porque luego tendremos Que volver a subir Y tal y cual Y esto va a ser Un poquito lioso Si no De momento tenemos Que ir poniendo Cositas Y todo esto Y ya está ¿Vale? Una torchita más Por aquí Y otra por aquí ¡Uy! Y esto lo rodeamos ¿Vale? Así Y aquí Tenemos que poner Botones ¿Vale? Porque luego aquí Van a venir Vines Para que Y estos botones Sirven para que Los Vines No crezcan más De la cuenta Porque si Los Vines Crecen demasiado Pues frenarán La caída De los Endermans Hasta abajo Prácticamente Entonces No nos va a servir De nada Así que Ahora me doy La vuelta Por aquí Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Botones Botones La verdad que Esta trampa No es muy costosa En recursos No va a necesitar Muchos recursos Necesitará Pistones normales Y poquita cosa más Así que Voy a ver Como es el siguiente paso El primer paso Que he hecho Es este Así vamos a ver El siguiente Y a ver Que tal Y vale chicos Lo que tenemos Que hacer ahora Es lo siguiente Tenemos que subir Dos bloquecitos más Ta ta Y rellenarlo todo Vale Tenemos que hacer así Todo el rato Vamos a hacerlo Ya que estamos Esto lo quitamos Bien La antorcha Mejor Voy a bajar A recogerla Directamente Porque no quiero perderla Bien Más o menos así Y tenemos que hacer Todo esto Alrededor del círculo Este feo Creo que no me van a llegar Los bloques Además luego tenemos Que ir a buscar Las vines Y así Voy a coger Esta antorchita También Y ya tendría Que empezar A poner Como se dice Más antorchas Antes de que se me Vuelvan Locos los endermans Tendría que bajar Otra vez Así Vale A coger Esa antorchita Vamos a ir poniendo Una por aquí No sé Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y claro Tendré que traer también Un par más de escaleras Para poder subir Hasta aquí arriba Vamos Bueno Esta trampa Al estar en esa altura Va a tener una eficiencia La verdad que Bastante buena Y eso me gusta mucho A mi Que Se puede conseguir eficiencia De la manera más tonta Por así decirlo ¿No? Que es colocando Simplemente esto Y me cago en Dios Y en todo el gable Porque ahora tendré que Joder Tendré que picar este Con la mano ¿No? Sí Porque no me di cuenta Tendré que picar este Con la mano Y luego tener que bajar Por las escaleras Bien Ya está Traeré más bloques De estos Y traeré ya El resto de los material Siguientes Para Uy 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 Por aquí Por aquí Ah Una cosita Voy a mirar aquí arriba Si está todo esto correcto A ver Así El punterito Así Oh no Creo que no es lo suficientemente largo ¿No? Estamos en 317 317 ¿Vale? A ver Menos Ah Espérate Esto que es X Y Esta coordenada Tenemos que llegar a esta coordenada ¿Vale? Así que Eh 317 17 Y la siguiente es Menos La siguiente es Espacio Así Menos 13 Menos 13 Por ahí ¿Vale? Y esta será la siguiente Coordenada Que tendremos que volver a ajustar Porque creo que lo hice mal Ahí Así que No pasa nada A ver Vamos a llevarnos estos bloques Vamos a llevarnos esto Esto Comidita También Vamos a llevarnos Esto 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 Las vines Así ya las vamos colocando También Y que más A ver Por el momento Nada más Vamos a ver que podemos hacer Vamos a seguir con esto Y esta Esta está bien Vamos Esta está bien Porque Esta si que me cuadra bien Y nada Vamos a subir ahí Despacito Otra vez Tendremos que colocar Dos escaleritas más A lo mejor Alguien se aburre Así que puede ir Adelantando Sin ningún problema Lo que es el video Porque A mi no me importa La verdad O sea Si lo está viendo Como Utilidad Por así decirlo Ey ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué? Ahí Vaya Que cosa más rara ¿No? Vale Vamos a colocar Otra por aquí Y ahora Por aquí ¿No? ¿Verdad? 317 Ah si está bien Está bien Está bien Menos Anda Menos 13 Era A ver ahora Menos 13 Tiene que subir Dos bloquecitos más Tenía que moverlo No me di cuenta Si no Menos 13 Si era por aquí Así que ahora Tendré que volver a poner Esto Este bloque aquí no va Cago en Dios Me cago en todo el cable ya Coño ya Vale Total Como tengo Los materiales ahí No me importa No pasa nada No pasa nada Así que Vale Esto por aquí Esto por aquí Y ahora si cerramos Por aquí Perfecto ¿No? Por aquí Vale Sí Muy bien Ya tenemos que quitar Esto por aquí Perfecto No problem Dos botones Por aquí Otro botón Por aquí Y otro botón Por aquí Ya está Simple Ahora tenemos que colgar Todo esto Así Bien Vale Vamos a poner Alguna antorchita más Por aquí Por si acaso Aunque en teoría La luz de esta La luz de estas antorchas De aquí Ya debería funcionar Bueno Vines Vamos a poner aquí Las señoritas vines Que van a venir Desde aquí Vale Yo las pongo así Y luego ya crecerán Si veo que Bueno Pondré todas las que pueda Vale Todas las vines que pueda Si veo que no me llega Pues tendré que ir a buscar Unas poquitas más Que Pero tampoco es problema Vamos Ahí creo que no No sé Ahí que ya lo veré A ver Por aquí Por aquí Por aquí Estoy comiendo por el filo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Mierda Me he equivocado Ah no No da igual No pasa nada Vamos a ponerlas Por aquí Así todas las que me alcanzan Pues ya Ya está bien ¿No? Perfecto Perfecto Muy bien Por aquí más Ahí ha crecido una Así que Esto en un segundito Ya está hecho Básicamente Así que Vale Solo falta que crezcan Estas poquitas Así que no es mucho La verdad Vale Yo ahora voy a mirar A ver Cual es el siguiente paso Hasta ahora Vale chicos El siguiente paso Es el siguiente Colocar un pistón Normal Por toda esta hilera Vale Yo voy a ir Shifteando Y voy a ir así Y tengo que ir con mucho Mucho cuidado Porque llevo Porque llevo todos los materiales Necesarios Encima Y la verdad es que No me gustaría nada Perder todo eso Así que Cuidadito Por esto Así que Muy bien Vale Aquí ya tenemos Todo esto Y vamos a colocar aquí No aquí Es eso Es el pistón sobra Este pistón sobra Así que vamos a poner Un bloque por aquí Otro bloque por aquí Perfecto Más que nada Para tener ahí Un poquito de margen Para poder subir Y todas estas cositas Vale Y aquí necesitamos Así Esto Y esta trampa Será simplemente Supongo que Haré el primer nivel Nada más Vamos Porque Todavía no tengo Materiales Suficientes Como para decir Ey Estoy forrado Y voy a hacer una trampa Con diez niveles No No me da Así que Yo con el tiempo Iré consiguiendo Mierda Iré consiguiendo Pistones Y todo esto Y iré haciendo Y iré aumentando Poco a poco Con la eficiencia Y ya está Otra vez Que me he equivocado A ver Muy bien Ya está Este último bloque No hacía falta Así que está perfecto A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y lo que vamos a necesitar Ahora es Hacer todo esto Otra vez salto Es parte de la trampa Así que Muy bien ¿Y por dónde subiré yo? Bueno, no sé Y tendremos que poner Bloques encima de todo esto ¿Vale? Vamos a poner bloques Necesito más bloquesitos Aquí Está bien Bloques Encima de todo esto Vale Este bloque aquí Este bloque aquí Este bloque aquí Perfecto Vamos a llenar todo esto De bloques Bien No he contado No he contado la verdad A ver cuánto 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 llega el impulso De redstone Así que A lo mejor No lo sé yo bien Tendré que poner algún Repeater o algo No lo sé Tendré que Retocarla Será una putada ¿No? Pero bueno Aquí creo que Aquí va todo redstone Unos cuantos Polvetas de redstone Y esto en teoría Funciona Esto no Esto no Esto sobra creo Si sobra Y luego ya tendremos que poner Los bloques detectores Estos raros Que no me acuerdo ¿Cómo se llaman? La Unos ganchos Los ganchos Eso no me salía Los ganchos En castellano Vale Ahora voy a mirar un poquito El tutorial A ver cómo es De qué manera tengo que colocar Esos ganchos Y nos vemos ahora Hasta ahora Vale chicos Se tienen que poner Las Esto Aquí En este bloque de aquí Y aquí en este otro Supongo que la redstone También tiene que llegar hasta aquí Por lo menos Pero yo la voy a hacer continuada Porque creo que Si manda señal de por aquí También la mando por aquí al lado Y tal y cual Entonces la dejamos Con señal Todo el rato Cubierto Básicamente Esto Esto Tiene que caerse Me tiro para abajo Vale Esta trampa La verdad que estoy mirando Mucho el tutorial Lo siento Si a alguien le molesta Pero bueno Como no sabía hacerla yo Del todo bien No me acordaba De todos los pasos Pues es lo que toca Vamos Y ahora lo que tenemos Que colocar Es tela de araña Aquí tengo una poquita De tela de araña No me llegará No me llegará Para hacer todos los niveles Pero Oh oh Mierda He puesto la tela de araña Donde no debía Aquí Aquí Por así Vale Perfecto Vamos colocando Toda esta telita De araña Así de manera Para no desperdiciar nada Intentar no desperdiciar nada Y se ha conectado El click ese Significa que Se ha conectado Y bien Ahora hay que hacer lo mismo Por el otro lado A ver si tiramos algún item También se abrirá A ver A ver Oh Funcionan todos Funcionan todos Ole 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 A lo mejor quito este de resto Aquí para que Eh Se habrá hasta allá atrás Hostia Creo que este de aquí Y este de aquí Los voy a quitar Simplemente por el hecho De que no se me activen Todos a la vez Si no hay endermans En todos lados Pues No hará falta Que se activen En todos lados ¿No? En todos lados Me refiero a las dos zonas Estas que hay Así que Intentaré que sea Algo así A ver Bien Se ha conectado este también Uh Mis padres ahí Se están divirtiendo Un montón eh Parece Se ha escuchado una carcajada Que Uff Dios mío Se abren todos Así que También intentaré cortar este A ver Vale Vale Ahora se abren solamente Un lado Un lado Y el otro Y listo Ya está Me parece Correcto Vamos Me parece muy bien Así Yo creo que Ahora ya está Esto ya está listo ¿No? El siguiente suelo El siguiente piso Creo que se hacía ¿Dónde se ponen los pistones? Vamos a ver Bueno ahora voy a continuar mirando el tutorial El primer piso de la trampa es este Y ya está terminado Lo único que me faltaría en todo caso Es poner aquí unas slabs Para que no aparezcan mobs Y ya está Pero lo que es la trampa en sí Ya está terminada Luego sería agregar pisos y pisos y pisos Pero claro A mi 53 pistones No me llegan A ver si puedo colocar este bloque de ahí Mierda Me he equivocado Pondré otro por aquí al lado Y picaré este Este por aquí Esto así Y ya está Vale voy a terminar de ver el tutorial A ver que más puedo hacer Para hacer que la granja funcione correctamente Y nos vamos ahora Vale chicos Ahora lo que tenemos que hacer es Para el siguiente nivel de la plataforma Tenemos que hacer lo mismo que antes Casi así más o menos Y tenemos que hacer ¿Dónde está el polvete? Ahí Ahí Uno de la roca Claro porque esta será la siguiente plataforma Donde spawnerán ellos Donde era un spawn y todo esto Entonces Tenemos que dejárselo ahí todo otra vez Bonito Vamos Así que Tenemos que hacer ahora exactamente igual Que lo habíamos hecho antes Así que Esto Esto Aquí Así Perfecto Oh mierda Aquí era donde me sobraba el hilo ese Ya lo descubrí Vale Ahora que tenemos que hacer Volver a subir como antes Pistón Así vamos Y tenemos que volver a colocar toda esta zona Con pistoncillos Otra vez Creo que los pistones me van a sobrar esta vez Me van a sobrar Para hacer El siguiente nivel Vamos Este nivel Quiero decir Así que Yo estoy muy contento de ello Muy 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 contento A ver Si 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 Por aquí Y es hasta aquí ¿No? Si Aquí Si perfecto Y tenemos que hacer lo mismo De Este lado No me alcanzará para otro tercer nivel Pero Bueno No pasa nada Así que Con que me alcance para tener dos de estos Y yo estoy más que contento Vamos Porque A ver No necesito más tampoco En un segundito Ya seguir Seguramente ya subiré todos los niveles Que necesito Pa 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 Por aquí Así Muy bien Perfecto Redstone Creo que me he traído suficiente redstone ¿No? Si Me he traído aquí un montón de redstone Un montón Un montón Un montón Y como yo voy a subir ahora Por aquí ¿No? Este Este sobra Así que Esto por aquí Esto por aquí Claro que Ahora yo no estoy muy seguro Si me van a Si voy a tener bloques suficientes No No voy a tener bloques suficientes Mmm Que pena Ni escaleras Vamos Ahora tendré que hacer Otra subida Por aquí Un poquito rara Estoy poniendo la cabeza de lado ¿Eh? Así que Si alguien me dice algo Estoy poniendo la cabeza de lado Que lo sepan Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale más o menos Y ahora voy a Voy a por más bloques Para poder acabar esto Y nos vemos en un segundo Cuando ya tenga el siguiente nivel hecho hasta ahora Vale chicos Ya he ido por bloques Esto lo voy a terminar todo con Cobblestone Con piedra esta fea normal Ya que voy a intentar ahorrar Todos los bloques chulos que me quedan Que ya no son muchos la verdad Los voy a intentar ahorrar todos Para luego decorar ¿Vale? Que quede bien la cosa Porque esto si no Va a quedar hecho una caca 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 Y esto tendría que Puedo yo ahora subirlo Por aquí no pasa nada Si yo Venga Vete A la Adiós Eh eh La resta no se corta Si yo pongo el bloque ahí No, no se cortará No se cortará La resta de abajo Está bien Está bien Está bien Está bien Vale chicos A ver Perfecto Aquí tienen que ir ¿Qué tiene que ir aquí? Si esto Ahora tendría que volver a subir ¿No? Vamos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Unos bloquecitos por acá Y más bloques por aquí arriba Vamos a poner Esto lo voy a quitar ya Antes de que se me olvide Porque luego después se me olvidan las cosas Y lo dejo todo ahí Feito Bien A ver Y esto por el momento Ya está bien ¿No? Ya está listo Diría yo Lo que me van a faltar Van a ser slabs Es lo que tiene Pero bueno Reston Reston Vamos a colocar Reston 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 Que te quede Reston Eh me falta aquí Vale Perfecto Reston Reston Eh Aquí Para el siguiente nivel No me va a alcanzar Pero no pasa nada Vamos Ya lo terminaré En otro momento Ya como he dicho A lo mejor Cuando Tengo pensado hacer una granja de hierro Eso ya Supongo que Alguno lo habrá intuido Ay me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Esto no va aquí No va a abandonar el pistón Sino que va arriba Llegará a este al otro lado Saltando Uff que miedo Vale vale Me la he jugado Me la he jugado Un poquillo Me la he jugado Ey Anda Y este Este si que está arriba Y este también está arriba De esto También me la estoy jugando Ahora haciendo esto Pero Me da un poquito igual A ver Siguiente hilo Siguiente hilo Siguiente hilo Siguiente hilo 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 Y este Lo voy a dejar aquí Al último Para ponerlo Ahora Así ¿Dónde es? Que no sé Listo Ya se ha conectado este Tiramos un ítem Para comprobar Tiramos ¿Qué tiramos? Mierda Esto Se había bogeado Un poquito ¿Y ahora? Vale Perfecto 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 Ahora tenemos que poner Otra vez Cuerda Ey Ha hecho una cosita rara Ahí No me fío No me fío De lo que acaba de pasar Aquí Tendré que Había puesto Tres cuerdas Había puesto Tres cuerdas Y eso no Me inspira nada De confianza Tengo miedo Ahora Tengo miedo Porque ahora Tendré que bajar A quitar Todas esas Antorchas ¿Cómo hago yo? Ahora que lo pienso Ah vale Si voy por debajo Por donde están las escaleras Y ya está Esto Esto Lo voy a quitar No No puedo No puedo Mierda Vale A ver Que me estoy distrayendo Que me voy por las ramas Y al final no estoy haciendo nada interesante A ver Por aquí Viene esto Tiene una hitbox Bastante Grande ¿No? Para hacer una cuerda Más que Tiene la hitbox De un medio bloque Así que es bastante Bastante grande Ya se ha conectado esto Vamos a tirar una piedrecita Vale Funciona Perfectamente Así que Uy Casi me caigo ahí Genial ¿Cómo bajamos ahora? Bajamos Por aquí Y yo quiero venir Aquí Aquí Quiero venir Ah no Aquí no es Mierda Quiero venir Por aquí Puede ser No sé Quiero venir Donde están Los Por aquí Podría pasar yo Es que tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo Aquí hay aquí arriba Que hay aquí arriba Nada ¿no? Está la plataforma de Spawner Así que aquí no hay nada Vale Si yo quito esto No pasa nada ¿verdad? Vale Bien 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 Luego lo pondré otra vez Y ya está Porque quiero quitar Todas estas antorchas Que las he puesto Para que no parecieran Endermans Y no me molestaran Vale Vale Bien Uy Casi le tiro un ítem Pero igual Porque no pasa nada Porque Tampoco se iba a encender Así que No pasa nada Tiene que estar Puesto En el bloque ¿Qué bloque es ese? ¿Este es este bloque? ¿De aquí? Si no Es aquí Si ya es algo conectado Y todo Perfecto Así que Esto por acá Esto está todo conectado ¿No? Vale Así que Aquí ahora ¿Qué son? ¿Tres bloques? No Son dos bloques Perfecto Lo siento si estoy así Un poco atontado Pero es que quiero comprobar De que esté todo bien La trampa de Endermans Está acabada Lo único que me falta poner Son slabs Que las pondré Uy Casi me caigo Que las pondré ahora En otro momento Que total No pasa nada Por no poner esas slabs Ah por aquí No puedo poner esto Así que de momento Ya la trampa Está terminada Me han sobrado Unos cuantos ítems Que la verdad No esperaba Que me sobraran Tanto A ver Bien Ya funciona A ver Si Ya tenemos trampa De Endermans Ya tenemos trampa De Endermans Perfecto Chicos Bueno Yo ahora lo que haré Será acabar Fuera de cámara Todo lo que son Los anillos Y todas estas cositas Que la verdad Que están Chulas Lo decoraré todo Y ahora aquí Haré unas cositas Que A ver Pondré así esto Y ya está No me hacían faltan Otras slabs Pero Mierda Pero bueno No pasa nada Que raro Que esto se quede así ¿No? Como suenan los jodidos ¿Qué pasa? Que ahora de repente Pongo bloques Y desaparecen Eso es rarísimo La verdad Aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Salta! Ahí está Y aquí no pueden pasar Los Endermans ¿No? Para aquí no pueden pasar Los Endermans Así que Está todo perfecto Esto quedará con esta altura A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno nada más Así que yo creo que Ya está bien Para el capítulo de hoy Que está Listo Terminado Que era uno de los objetivos Para mí Sí Ahora tengo que Contro ¡Calla! Que te vayas Por ahí Genial 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 Esto es lo mejor que he hecho En serio Es lo mejor que he hecho Luego tendré que conseguir Haré más niveles Y todo esto Y le haré Lo mejor Que pueda Lo más grande Y ya está Luego me traeré No sé Lo que me estoy fijando Es que no se hacen TP A ningún lado No se hacen TP A las slabs Así que Genial Vamos ¿Cuántas? Nueve enderpearls En un segundito Cuatro niveles Oh yeah Oh yeah Nigga Oh Dios mío La verdad es que Ya tenía muchísimas ganas De hacer esta trampa Luego ya en el siguiente Capítulo Os enseñaré Cómo la tengo Acabada Y todo esto Y nada chicos Yo me quedaré Trabajando Un rato largo Os aseguro Que me voy a pegar Un disyote De esos ricos 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 Trabajando en el survival Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Y Dale like Favoritos Si Os ha gustado La trampa Cómo es que se hace Pues Hacerla en vuestro survival La verdad que A mí me gusta esa trampa Me gusta Me gusta Lo que me gusta Es que necesitas Poquitos recursos Lo más caro Que necesitas Que es Los pistones Y ya está Porque yo El resto fue cocción de tiempo Porque fue matar Epa ¿Tú dónde vas? Lo que más caro Fue Fueron los pistones Porque la tela La tela de araña La cuerda Vamos La conseguí bastante Cuando encontré el estronjo En las librerías estas Matando arañas Y Digamos Un montón de cositas Estas Así que Salí varias noches A casar También es cierto Pero Por el resto Mira esto Mira esto Que esto es una belleza Por Dios Ah Tengo que tener cuidado Porque ahora A lo mejor cae alguno Por ahí Bueno chicos Yo ya Terminaré de arreglar esto Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video